La humanidad le debe más de 4 millones de nacimientos. A los 87 años ha muerto el investigador británico Robert Edwards, pionero en la fecundación in vitro y premio Nobel de Medicina en 2010. En 1969, Edwards logró fertilizar un óvulo fuera del cuerpo femenino. Nueve años después nacería Lois Brown, el primer bebé probeta.